¡Hola! ¿Cómo están? Hoy bien les traigo un nuevo video y se trata de un colaborativo de verano y la verdad es que con la Fersalice nunca he hecho un videito con ella, pero ella es muy amorosa y les voy a dejar un clip para que la conozcan y en realidad se presente ella y les cuente qué hace. ¡Hola a todos! Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Fersalice y yo tengo un canal en YouTube que es Fersalice Chic y pues en esta oportunidad estoy realizando un colaborativo con la Ale y pues trato de mostrarles a ustedes cuáles son nuestros productos indispensables para este verano para que así ustedes se enteren y pues ya estén preparadas para este verano que ya estamos viviendo y pues yo los invito a que vean el video que realizó la Ale y si es que les interesa pues pasen por mi canal y conozcan un poquito más de mí y también vean los productos indispensables para el verano según mi opinión. Bueno mis niñas, ha sido un gusto de verdad saludarlas, las espero por mi canal, así que nos vemos por allá. ¡Bye! El colaborativo entonces son 10 esenciales de verano, el sol está súper fuerte, el verano está en toda su expresión aquí por lo menos en Chile o en gran parte de Chile, así que si quieren ver cuáles son mis 10 esenciales para este verano sigan conmigo. Ya, el primer esencial y la verdad es que lo ando leyendo prácticamente todo el año en la cartera pero en verano es cuando más lo utilizo, es el agua termal. Tengo una que la verdad me la trajo mi amiga de Estados Unidos pero también la venden acá en Chile y es esta de Avene, a ver si se puede ver con la luz me veo difícil y este tamaño es especial para la cartera, es como muy muy tierno y si me preguntan una marca que puedan encontrar en farmacias aquí en Chile y en otros países. Yo prefiero bastante la de Vichy, a veces está en oferta, hay botellas grandes y botellas más chicas dependiendo del tamaño de tu cartera y simplemente la aplicas así, así como súper viva que se ve así como ¡uy sí! no sé qué. Bueno, la cosa es que lo aplicas así y ayuda a refrescarte, obviamente también hidrata y un poquito a fijar más el maquillaje, a mantenerlo como más lindo si tú te maquillas diariamente así que se las recomiendo un montón. El número 2 serían los lentes de sol, la verdad es que para manejar, para andar en la calle para cualquier ocasión es necesario o lo menos para mí tener lentes de sol. Les voy a mostrar dos uno, son los primeros que los compré en Forever 21 este año, no sé si ahora los tendrán pero por lo general los lentes ahí son bastante baratos, yo soy de esas personas que se compran lentes como económicos porque me gusta ir cambiándolos, tengo varios, no es como que gaste así millones en un pack porque por lo general soy descuidada y los pierdo, los rompo, así que prefiero comprar lentes más baratos y como más a la moda. Y los otros son estos que tengo acá que los compré en un showroom sinceramente no recuerdo la tienda, voy a tratar de buscarla pero me costaron 5 mil pesos y me gustan bastante este es el esencial que les podría mostrar, es un bolso de playa, no soy fanática de la playa pero me gusta ir de vez en cuando, por ejemplo ahora que fuimos a la Serena eso sí, no tuvimos la oportunidad de bañarnos ni nada de esas cosas si tocamos el agüita porque estuvo nublado la cosa que fue bastante rico porque acá sentía bastante calor que nos escapaba un poco del sol y aquí tengo dos, esto lo compré el año pasado en Opposite no sé si es Opposite o si Vila, les voy a dejar los datos abajo mientras aparece el bolsito y me costó súper súper barato, unos 5 mil pesos, algo así es grande, 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 donde te cabe la toalla, el traje de baño, las chalas, etc. y el otro que tengo es uno que me regaló la Gaby que es una mochilita como súper práctica porque es impermeable o sea que puedes poner cosas mojadas, no le pasa nada y se seca súper rápido y cabello justo creo yo y es esta de Foster, es solo una piña que está como bien de moda las piñas en esta época y no sé si la pueden encontrar pero son ideas en realidad y es esencial para mí para ir a la playa y para ir a la piscina ya, el cuarto esencial es un primer tengo uno de rostro y uno de ojo la verdad es que yo utilizo los primers más de noche no lo uso día a día, pero en el verano si me quiero maquillar un poquito más es bastante recomendable porque hace que el maquillaje dure más que no salga como tanta grasitud que los poros se vean como un poquito más imperceptibles y les tengo dos este es de Inglot que es para rostro lo pueden encontrar en cualquier falabela que venda Inglot obviamente hasta ahora creo que solamente está en Santiago y vale aproximadamente unos 12 mil pesos chilenos y el otro es este de Too Faced también pueden cambiarlo por una sombra en crema que es lo que yo suelo hacer y de hecho el maquillaje que tengo hoy día es con eso con una sombra en crema y no con primer que funciona exactamente igual además tiene un poco de color y la puedes usar sola no necesitas poner una sombra encima y bueno el que les estoy mostrando y como vieron es el de Too Faced que lo utilizo siempre y lo pueden encontrar aquí en DBS y en algunos make-up pero también lo pueden encargar al extranjero si es que ustedes tienen la facilidad de hacer mi quinto esencial es una máscara de prueba de agua la verdad es que yo puedo no maquillarme nada pero me gusta bastante salir aunque sea con máscara de pestañas porque en realidad es como costumbre mía siento que si no me pongo máscara de pestañas me veo enferma me veo cansada y les recomiendo que utilicen obviamente una prueba de agua ya sea por la transpiración ya sea porque se bañen en la piscina porque se bañen en la playa y aquí tengo dos opciones la primera es de Ireal que es un poquito más cara es de la marca Benefit se las mostré en mis favoritos de 2014 si no me equivoco y además en mis regalos de este año no me acuerdo en cual de los dos videos salió pero la verdad es que me gusta bastante y la otra es súper fácil de encontrar la venden en la farmacia en el supermercado y como están viendo es la de Maybelline hay varias la verdad que Maybelline a mi me gustan casi todas creo que hay como una excepción la Bicay esa que tiene como las dos brochas a cada lado es como la única que podría decir en realidad no la compraría no me gusta mucho no tuve una buena experiencia pero las demás me encantan así que se las recomiendo un montón y tienen un precio decente y son bastante buenas duran harto como aspecto esencial tengo un bálsamo labial yo soy de labios gruesos como pueden ver y en invierno y en verano se me secan muchísimo en verano obviamente trato de usar bálsamo labial que tenga protector solar los que les voy a mostrar específicamente no tienen si no me equivoco el primero es el de Nivea el Lip Butter en vainilla macadamia y me encanta hay harta gente que tiene como como que no les gusta mucho este bálsamo labial dicen que es como lo mismo que la crema Nivea para el cuerpo pero en los labios pero a mi me encanta el olor me fascina es como súper lechón es súper rico y me lo hidrata bastante lo uso más que nada en la noche y lo dejo así como en la noche mientras no me lo toco ni nada porque como es grasoso en general en el día es un poco molesto pero en la noche es exquisito y vale 2000 pesos aproximadamente chileno no recuerdo es así no sé si lo pueden ver con tanta luz y es muy rico el olor que tiene y el otro es el de Bars Ambis este si no me equivoco tiene protector solar lo pueden encontrar aquí en Chile en Stan y en Falabella si no me equivoco sí en Falabella y en otros países están en todas partes en las farmacias etcétera hay muchos sabores muchos olores y son bastante buenos y estos son hidratantes y los puedes usar durante todo el día el séptimo esencial ya no es maquillaje es un poco más random es una botella de agua la verdad es que uno de mis propósitos de este año fue y es todavía tomar por lo menos dos litros diarios yo soy mala pero mala para el agua así como mala cuando me dan agua y yo es como no sé qué pero dije ya en verdad hace bien en verdad para todo hace bien para la piel para la salud y necesito tomar agua y como motivación le compré esta botellita a Victoria's Secret Chile que es una chica que se llama Cata que vende cosas muy lindas de Victoria's Secret les voy a dejar el Instagram abajo sus gatitos para que lo ubiquen si la quieren no es muy económica pero es súper linda y además hace próximamente un litro entonces puedes ir como contando cuánto agua usas tomas en el día y si no pueden comprar algo más económico como este vasito que estuvo súper de moda de casi idea que si no me equivoco todavía lo pueden encontrar incluso han salido otros en otras partes en el Totus en el Lier no sé creo que vi en alguna Instagram por ahí que son bastante parecidos pero de plástico y además de tomar agua que es necesario estás como entretenida y tienes una motivación linda porque yo creo que no sé a mí esas cosas me entran por los ojos como que digo ay que lindo y empiezo a tomarte pura mona yo no sé si a alguna les pasa pero yo soy así de admitir 8. un labial hidratante con color para mí es un esencial en el verano utilizar labios fuertes en general los ojos los suelo usar así como ahora un poquito más new sin tanto delineado por lo menos durante el día y el que me está encantando que no es el que tengo puesto si se preguntan lo tuve puesto en un video anterior voy a tratar de dejarle el link abajo creo que es el anterior a este no estoy segura no porque el anterior a este fue el youtuber witcher antes de ese es este Revlon que es un crayón se llama Revlon Color Burst los pueden encontrar en Ripley y bueno en todas las partes que vendan Revlon vale aproximadamente unos 8000 pesos chilenos eso lo compré yo y es el tono 120 Vivacious Exuberance algo así es un color súper lindo de estos labiales retráctiles lo que me gusta es que es súper súper hidratante te deja así muy hidratados los labios no queda todo el día los labios es bastante traspasable pero el color es hermoso y no es tan caro para la cantidad que tiene y el agua es una luz momenta que a mí me llama así como no no verano pero como a refrescarse no sé cómo explicarlo así que se los recomiendo un montón le queda morena le queda blanquita y es muy rico como noveno esencial es ya maquillaje también una sombra en crema como les contaba a veces yo no utilizo primer y solamente utilizo sombra en crema y nada más como para dar un tono a mi párpado y estoy llamando este que me vendió la Gaby también que de hecho se llama Gaby no sí se llama Sipping Dipping Gaby que es este como Paint Pot o sombra en crema de Benefit es un color muy muy lindo como un peach con brillito dorado de hecho es el que tengo puesto hoy día pero tengo una sombra encima si quieren ver este maquillaje lo voy a subir mañana en un colaborativo con la Cota Espina así que estén atentas como el maquillaje y demás esenciales de playa o sea más o menos lo que llevo dentro de mi bolso de playa y esta sombra de Benefit me encantó la verdad que la Gaby me la vendió a 3.000 pesos si no me equivoco vale como 20 o 18 no estoy segura pero dura muchísimo lo puedes utilizar sola la puedes utilizar como primer y como otra opción más económica les voy a mostrar la que tengo acá que es de Maybelline que es la Bad to the Bronze todo el mundo la conoce muy famosa en Youtube y la verdad es que también se puede usar sola a mi no me gusta tanto usarla sola porque es muy morena y creo que me oscurece mucho los párpados pero para alguien más blanquita le queda perfecto además es bastante más económica que la de Benefit y por último tengo estos de Sigma que me llegaron hace poco el que les voy a mostrar ahora es un color súper oscuro pero tiene varios vienen así son como bien grandes los pocillitos pero no tienen tanta cantidad o no tanta cantidad como uno se imaginara imaginar imaginaría y es este color de acá se ve súper negro pero en realidad es como más brillito y me gusta harto para la noche para hacer un smokey eye como base de smokey eye vendré diciendo que está acá puse harta cantidad así uno de esparse queda más brillante y la verdad es que me encantaron lo pueden encontrar en la página de Sigma les voy a dejar mi link abajo por si quisieran comprarlo yo tengo tres uno este que se llama Bare School una que es como muy piel o sea es como literalmente una prebase un paint pot y la otra que es como un color medio cobre y quedé bastante feliz como un set vienen los tres más una brocha así que voy a tratar de buscarle el link y los dejo abajo y por último y obviamente no menos importante de hecho muy importante es el bloqueador es algo que también se los voy a mostrar mañana es algo que es necesario para mantener nuestra piel bien para mantener nuestra piel saludable para mantener nuestra piel joven y el que me encanta y que se los muestro siempre es de la Roche este es para rostro y también tengo uno para cuerpo que es muy rica la solución porque uno se lo aplica así como spray no es pesada se absorbe bastante rápido que es lo bueno de los bloqueadores de la Roche que además no queda brillante que no es lechoso y no queda así como toda pegajosa para la playa y llenas de arena eso no pasa son un poco más caros pero duran bastante y yo creo que en un bloqueador hay que invertir porque desde pequeña hay que utilizarlo el sol está súper súper dañino y uno no se da cuenta en realidad no es como que te llega el sol y uno dice oh me quemé no en realidad no es como muy por debajo y a medida que van pasando los años vas envejeciendo más aún de lo que deberías y ahí es cuando lo notas así que les recomiendo que se cuidan que utilicen bloqueador y esas son mis recomendaciones así que eso espero les haya gustado el video si me encuentran un poquito ronca es porque me refrié un poco la serena lo admito de hecho por eso ayer no subí video ni nada porque estaba como descansando porque tuve que manejar ida y vuelta y fue cansador y eso muchas gracias por verme como siempre ya somos más de 12.000 suscriptores así que suscriptores somos muchos ah estoy muy feliz la verdad que agradezco mucho el cariño que me han día a día en todas partes de verdad muchos besitos a ustedes voy a volver con los días de siempre lunes, miércoles y viernes exceptuando hoy día que subí como el video que era de ayer y mañana sigo normalmente así que eso un beso y nos vemos en el próximo bye dale y te olvides y nos vemos en el próximo